bueno los cabros vamos a hacer la prueba de nuevo 120 minutos galeta me calles agua ya entonces son dos clases cliente y plan ya si vamos en la recortita cabros vamos a ir a nuevo esto prueba 1 la clases main se llama main y estamos cabros vamos a irnos al estilo a crear las dos clases que nos piden que son cliente y plan ya para el cliente nos piden esos datos entonces vamos a darle el labito nombre correo y ser cliente vamos a hacerlo aquí en el set generar constructor vacío y puta de agua y el constructor con parameters ya aquí estamos bien acepto chiquillos vamos a retirar nuestros datos pedagogos y 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 entonces el nombre va a ver el correo y aquí en tipo cliente vamos a hacer algo bien interesante para que no me devuelva p o m que es prevención normal vamos a crear un método public tipo string para que me devuelva un string tipo de cliente y vamos a hacer un if this.if tipo cliente es igual a p entonces vamos a devolver cliente preferencial save or if vamos a poner la misma condición de acá arriba que el tipo de cliente pero esta vez si es normal vamos a return eh cliente normal si no return indeterminado entonces aquí en tipo cliente vamos a llamar a ese método aquí me da el este y lo voy a cambiar a switch ok lo voy a hacer más bonito y acá le voy a poner vamos a llamar a ese método tipo cliente vamos a ir con un disco con esto tenemos la primera parte de la clase en un principio listo le falta los métodos custom para esta clase vamos a hablar la nada me equivoqué vos cabrón este es el plan vamos a cortar todo esto y lo vamos a pegar aquí en cliente ya ahí si tenemos cliente listo public cliente cliente y ahí si tenemos la clase cliente listo ahora nos vamos a plan ya del plan se requiere es aquí el número el número porque lo hago como string porque necesito contar los 8 carácteres ya que más hay de string nada si por string int la navegación minutos incluidos algo fijo y un cliente así por los accesorios mutadores como siempre constructor vacío constructor con parámetros y public void los datos datos plan el número vamos a decir list.get número son test de navegación más list.get vota de elaboración más llegado son minutos incluidos más disputo minutos incluidos más minutos después viene el cargo fijo fijo y el cliente del cliente vamos a dar el nombre cliente más list punto aquí llamo a la clase cliente fijo pregunto tengo el objeto cliente completo con todos sus datos y de este cliente eeeh tengo su nombre ya y ahí tengo la primera parte hacer la clase era como lo más fácil al menos hasta ahí tenemos ya todo lo que sale aquí en la primera hoja ahora nos pasamos a la segunda listar datos este no es lo mismo que el mostrar datos ya porque lo tienen que mostrar de esta manera y esto va a ir en el va a ir en el plan en el plan porque va a ir en el plan porque tiene que mostrarme todos los datos incluyendo o sea me muestra el nombre de la persona y eso es un atributo que está dentro de la clase cliente que se la pasamos al plan como una variable no así como el cliente le pasamos el plan al cliente entonces vamos con la impresión public void listar datos se llama este y esto va a que una lista de clientes son una línea ponenle aquí dis. vamos a llamar el nombre primero dis. get cliente punto get nombre más un espacio viene el número más 569 más dis. get número que este es de la clase cliente más se acuerdan el método que hicimos aquí en cliente para obtener el tipo de cliente cliente presencial o normal entonces este lo invocamos desde el desde el plan y sería dis.get cliente porque cliente es una variable dentro de la clase plan punto se llamaba tipo de cliente y por último tira un zone de otra línea y listo ya tenemos nuestro método listar datos ya aquí había un detalle con la prueba el método validar equipo cliente decía que permita validar si el root del cliente y el número de equipo ingresado corresponden al plan consultado esta hueá yo no la hice por lo siguiente porque el root del cliente que tenemos o que vamos a crear uno solo viene asignado al plan entonces sería de por sí con el mostrar datos se valida no no vi la funcionalidad de esta hueá era como nada no tiene sentido esta hueá no la hice así que me la paso por la raja el método que otorga el monto con minutos adicionales dice la galmón es más fácil perdón por ese el que aumenta la hueá de navegación y ese está en el plan public void aumentar hueá puta la hueá me cambia el teclado y soy que tengo un puro idioma guota la moneda aumentar gigas no cuota de navegación bien nombres bien nevotécnicos para que se entienda y decía el enunciado que había que aumentar la cuota de navegación en x gigas esto se refiere que la cantidad de gigas que va a aumentar se la va a pasar por parámetros dentro del método gigas aumenta de monetero entonces sería aquí bien simple bien simple dis.set cuota navegación cuota navegación sería gigas aumenta aquí le pasamos y cuota navegación más y hace momentos ya ¿qué es lo que hace este método? llama al método setCuota y dentro del parámetro que le vamos a definir como nueva cuota de navegación hacemos la suma del mismo get esta vez obtenemos la cuota de navegación actual y la sumamos con la cantidad de gigas de un mento que le pasamos por parámetro aquí ¿ya? gigas a un mento básicamente eso y ahí tenemos el ahí ponemos un soft puede ser cuota aumentada nueva cuota y llamamos get navegación más espacio y ahí ya ahí tenemos listo ese método calcular apagar el por cliente el monto apagar por cliente ya esto necesitamos hacerlo después de esto porque necesitamos saber primero el método de cobro por minuto adicional y después de eso el monto apagar entonces vamos al método que cobra este método solo cobra los minutos adicionales y ese método que obtenga el monto por minutos permite obtener el monto cobrar por minutos adicionales ya significa que me va a retornar un monto total en este caso voy a hacer un public int monto minutos adicionales ya dice si el cliente es preferencial se hace un descuento del 10% entonces necesitamos pasarle la cantidad de minutos que vamos a multiplicar por 150 dice se cobra 150 por minuto adicional entonces el método tiene que saber cuántos minutos adicionales le vamos a cobrar minuto adicional entonces definimos un entero monto total provincial del 10% en 0 y en el retorno monto total ya ahora de qué va a depender el monto total es básicamente minuto adicional por 150 pesos y en caso de ser cliente preferencial eso se baja a un 10% entonces el minuto total ya no va a ser 0 sino que va a ser minuto adicional que se establece de acá por 150 y ahora bien fácil si el cliente es preferencial le descontamos el 10% list.get cliente primero obviamente llamamos la clase cliente y después le ponemos get tipo de cliente es un char si en este caso este char es igual a preferencial hacemos el descuento monto total va a ser igual al mismo monto total multiplicado por 0.9 ahora voy a tirar error ¿por qué? porque me va a devolver un estoy multiplicando un entero por un por un doble entonces ¿qué hacemos? lo casteamos simplemente agregamos int adelante el monto total y no funcionó ahí sí tenía que meterlo en paréntesis ah errores culiados era mono total monto total ahora sí ahí lo casteamos ahí lo casteamos ¿cacháis? básicamente lo truncamos el decimal a un entero y obviamente no necesitamos un else porque esta condición se cumple solamente en caso de que el cliente sea p si el cliente es de otro otro tipo simplemente no le hace el descuento y se mantiene en el precio de arriba ¿ya? ahí está el método que calcula ahora el método que calcule el monto a pagar por cliente ya este también ahora sí está fácil también este me devuelve así que también es un public int monto total monto total y necesitamos obtener el cargo fijo y el monto pagado por minuto adicional ¿qué significa? que a este monto total también le vamos a agregar un minuto adicional como parámetro la idea es que le mandemos el mismo que le vamos a mandar al otro entonces ¿qué hacemos? este cuando yo voy a llamar a este método desde este método yo voy a llamar a este método y este minuto adicional lo voy a pasar para acá para que me devuelva el monto total por los minutos y a eso le sumamos el el cargo fijo entonces monto total variable local recuerden así queda lo mismo ignoren este de arriba monto total vamos a hacerlo a dis.get cargo fijo más llamamos este método monto minutos adicionales y le pasamos el minuto adicional y de hecho esto lo podemos tirar en un retorno directamente de hecho ahí retorno el cargo fijo más los minutos adicionales y con eso ya está listo el segundo método y ahí tengo los tres métodos custom esa wea era una mierda que no sé para qué la pusieron ahí porque no no bueno no tiene sentido ya ahora las siguientes reglas de negocio es decir hacer estos siguientes validadores ya tipo de cliente puede ser P o N y esto es donde lo hacíamos en tipo de cliente en el mutador es decir aquí entonces solamente puede ser P o N aquí podemos hacerlo con un switch y le pasamos este tipo de cliente ya en caso de que sea P o sea M en mayúsculas como se ha denunciado tenemos this tipo cliente aceptivo cliente default y aquí vamos a mandar un mensaje error soft en valor inválido le vamos a poner valor inválido y vamos a this punto tipo cliente le vamos a poner no puedo era this tipo cliente va a ser igual a x ya tenemos la primera regla de negocio vamos por la segunda el número de celular debe tener 8 dígitos ya el número este es este es el plano ahí está el número set número y aquí les voy a hacer una variación bien entretenida cabrón el número no puede tener letras han visto un número de teléfono con letras supongo que no yo tampoco así que vamos a validar que en el número tampoco le pongamos letras aunque esa voy a no entrar para validar esa pero la vamos a hacer porque es fácil para que lo aprendan al tiro esto lo voy a hacer para que después cuando hagan los menús ingrese 1 ingrese 2 sepan como se valida que se ingrese un número ya entonces vamos a ir a unir ya si este número como es un string punto punto matches y ponemos el siguiente el siguiente string si este número contiene o sea se basa el número del puta la weá el lado de mierda entre comillas esto abrimos corchetes ponemos 0 al 9 y fuera del corchete ponemos un más significa que me estaba liando que el número que le estamos pasando a este número contenga solo solo números y no letras ni símbolos ya entonces de ser así lo siguiente vamos a validar nuevamente con unir que el número punto length sea mayor a no dice debe tener 8 dígitos sea igual a 8 entonces de ahí se cumplen las dos condiciones que tengan que tengan solo números y que sea 8 entonces ahí this punto número va a ser igual a 9 es decir el número de esta clase de acá arriba el que declaramos va a ser igual a ese ya ponense por si no tiene 8 números this punto número le vamos a poner determinado y vamos a decirle al cliente que el número válido y después de esto mismo también tenemos que ponerle esto mismo al otro if y ya tenemos nuestro validador de el número que tenga 8 dígitos y ninguna letra obviamente y los minutos de adicionales están en el rango 0 a 300 es decir pueden ser 0 minutos adicional hasta 300 máximo entonces seguimos en el plan y aquí no tenemos una variable minuto adicional por tanto ¿dónde deberíamos hacer esta validación? en el cálculo de minuto adicional entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a modificar este minuto adicional y vamos a decirle que el monto total va a ser igual a 0 inicialmente y aquí aquí vamos a hacer un if aquí vamos a hacer la dilación si minuto adicional es mayor o igual a 0 y minuto y minuto adicional es menor o igual a 300 entonces monto total va a ser igual a minuto adicional por 150 de lo contrario vamos a decir al cliente minuto adicional debe estar en rango 0 a 300 y vamos a hacer un return 0 ya vamos a devolver 0 monto total por minuto adicional y y luego esto de acá que era para el descuento cliente lo vamos a cortar de aquí y lo vamos a pegar aquí en el en el primer if que me valida que están entre 0 y 300 y este return también lo vamos a sacar de aquí y y nos vamos a pegar aquí dentro del del primer variador tengo a ver ahí me falta ahí si a ver tengo ese tengo ese tengo ese y tengo ese ¿por qué me sobra ese? ah ya no este lo voy a dejar al final ahí si me faltaba el retorno ya total aquí lo definimos si no devolvemos al tiro el 0 y devolvemos 0 que ahora esto me dice que nunca se usa ya pero no si está bien igual ya entonces ahí tenemos mis reglas de negocio desde una clase que contiene el main es decir desde la clase main debe contener un menú que permita crear un plan modificar el tipo de cliente obtener el total de minutos adicionales y el total a pagar y obviamente un salir que serían 5 ítems hasta aquí tengo todo listo entonces vamos a vamos a probar lo que llevamos ya antes de hacer el menú vamos a crear un cliente y probar los valiadores cliente cliente 1 igual new cliente y que lleva el cliente root un nombre un correo y un tipo de cliente y vamos a crear un plan plan 1 es igual new new plan y el plan llevaba el constructor todo esto ya un string número cuota de navegación en esteros le vamos a dar 500 gigas minutos incluidos le vamos a dar 1000 minutos el cargo fijo se le va a vender aquí en celuca y el cliente que le vamos a pasar va a ser el cliente 1 que creamos recién entonces cliente 1 punto mostrar datos y hacer un salto de línea y plan 1 punto mostrar datos y le vamos a dar f6 y no me muestro nada significa que esta hueá se quedó media pegada y no estaba grabando la pantalla por la concha de su madre bueno o si si pues si está grabando donde está el recorder aquí está vamos a usar y voy a reiniciar el voy a reiniciar el esta hueá esta hueá voy a reiniciar ya reiniciamos en la mierda cri cri por el p2 vamos a usar aquí espero que termine esta hueá ya listo ahora vamos a darle f6 listo ya y ahí si me imprimo los datos del cliente el dato del plan y hasta ahí vamos bien cierto que vamos a hacer ahora vamos a probar los los validadores en este caso sería tipo de cliente vamos a cambiar el tipo de cliente cliente 1. set tipo de cliente y le vamos a pasar el char p vamos a probar lo que dice valor inválido vamos a hacer otro salto de línea acá vamos a probar el número de celular debe tener 8 dígitos cliente 1. set no este es de el plan plan 1. set número y el número que le vamos a pasar tiene que tener 8 dígitos 1. 2. 3. 4. ¿Qué me va a decir? Voy a darle f6 número inválido voy a dar un salto de línea vamos a probar lo mismo si yo le pongo por ejemplo 8 dígitos ¿cierto? ahí hay 8 carácteres pero hay letras vamos a darle play de nuevo para que vean que sigue siendo un número inválido a no ser que yo le ponga solo números 5, 6, 7, 8 ahí no me dio horror ¿vieron? esto les va a servir para el menú después de para los menús por si le ingresan letras en el menú ya ahí los minutos adicionales están en el rango 0 a 30 aquí en el plan el minuto adicional dice que puedo llamar a este directamente monto total así pruebo los dos métodos altiro voy a llamar el monto total del plan pero estos son int significa que me retornan un valor así que vamos a hacer un salt minuto adicional vamos a poner total total a pagar incluyendo minutos adicionales y vamos a llamar el plan 1 punto ¿cuánto se llama? monto total y minuto adicional le vamos a poner 600 vamos a ver que me dice minuto adicional debe estar al rango 0 a 30 y me sale el total a pagar solamente solamente el cargo fijo y si le pongo que hablo los 25 minutos adicionales que está dentro del rango me dice el valor a pagar el cargo fijo que eran 15.000 más el valor de minuto adicional por los 25 minutos hasta ahí tenemos los variables funcionando tenemos los métodos estos dos los probé al mismo tiempo hay que aumenta la cuota de navegación vamos a probar ese lo vamos a hacer acá arriba mejor cliente 1.1 mostrar datos aquí lo vamos a hacer antes de las siguientes pruebas plan 1.1 aumentar cuota de navegación y aumento este tiene 1000 GB le vamos a poner 200 GB más y vamos a plan 1.2 vamos a mostrar datos y vamos a darle F6 ya en la primera del datos plan me dice 1000 minutos después aumenté la nueva cuota y me sale 700 GB y minutos incluidos me sale 1000 ya algo hice aquí mal vamos a corregirlo al toque porque debería ser 1200 minutos entonces vamos al plan en el minuto 4 de navegación nueva cuota nueva cuota vamos a hacerlo de la siguiente forma minutos va a ser jet cuota navegación ya ya y este va a ser minutos más que hace un momento bueno vamos a darle play y me lo sigue el nuevo en 700 GB a ver cuota aumentada si te estoy agregando minutos más días aumento set cuota de navegación y está bueno está funcionando pero la operación está buena es lo que no me gusta de esta mierda que se pone hueón porque minutos incluidos con navegación está bien en el main definí ah no estaba bien pues cabro le di 500 GB no esos son los 1000 minutos ahí está le voy a poner 1000 acá y ahora si me va a dar los 1200 significa que estaba bien estaba puro bueno minutos incluidos y era 1000 GB estaba puro bueno estaba bien de hecho dónde está esta mierda ah ya no puedo hacer control Z pero bueno igual sirve como lo tenía al principio y como lo hice ahora sirve es lo mismo solo que con más líneas ahí estamos bien entonces tenemos todo y me faltaría solamente el menú vamos a hacer el menú rapidito porque llevamos 45 minutos vamos a hacer una cortísima cabros ya como hacemos el menú cabros excepto es la parte interesante en la que muchos bueno esta parte va a ir en en montones de bueno todo lo que viene adelante así que vamos a irnos ya aquí al al main y justo debajo de package vamos a hacer el import ya punto útil punto scanner ya importamos la clase scanner para poder leer datos por teclado entonces junto con este plan vamos a junto con los objetos que creamos al inicio vamos a crear un scanner nuevo que se llame leer o le pueden poner scan o como ustedes quieran yo siempre uso leer ya va a ser igual a new scanner y entre paréntesis vamos a poner system punto in ya con esto grabamos el objeto leer y ya podemos empezar a ingresar datos por teclado entonces lo primero que vamos a hacer es un boolean ya podríamos hacerlo con un do while pero me gusta trabajar solamente con el while así que vamos a hacer le vamos a poner este boolean repetir menú vamos a inicializar el ya y dentro de ahora empieza mi ciclo while que va a contener el menú para que se me repita una y otra vez hasta que yo le ponga salir while repetir menú sea igual a verdadero que vamos a hacer vamos a mostrar el menú ya y partimos con el menú me vamos a poner vamos a hacer aquí menú y ah pero cabros pero me voy a comentar esto mientras vamos a darle pausa nos faltó probar un método ya nos faltó el probar el método listar datos y este sistema era como ya hice vamos a darle f6 para ver que se imprimía la lista de clientes de esa manera faltó ponerle un espacio 5, 6, 9 faltó ponerle un espacio 5, 6, 9 espacio más aquí otro espacio ahí sí vamos a darle play y ahí está se muestran los datos como salían en la prueba de esa manera ya entonces vamos aquí a seguir con el menú ya entonces vamos a hacer un soft en el 1 teníamos que crear un plan cierto en el 2 tenía modificar tipo de cliente en el 3 obtener obtener total de minutos adicionales y en el 4 obtener total apagar y como última opción 5 salir ya y aquí vamos a poner una opción un string string opción yo todo lo trabajo con un string chiquillos para entrar números sobre todo porque nos falta el usuario que en vez de un número pone una letra y saca el programa esto va a ser igual a leer.next next next line y entonces el while dice que nos va a mostrar el menú luego nos va a pedir que ingresemos la opción que queremos y aquí empezamos con la validación de primero con una validación de que pongamos un número del 1 al 5 o en realidad primero que pongamos un número o en este caso en este caso podríamos hacerlo más simple con un switch case y un default sigue con un switch switch opción eeeh eeeh kc 1 so eeeh crear voy a poner eso mientras voy a poner un salto de línea se volvió la mierda el teclado me carga x1 vamos a abrir llave aquí porque vamos a poner de alto case 2 case 3 case 4 y case 5 ya el 5 era salida así que dejamos de repetir el menú por tanto el caso 5 vamos a ponerle falso y hasta ahí llega a nuestro menú ahí se rompe nuestro while y dejaría de mostrarnos el menú caso 2 el caso 2 era modificar modificar tipo de cliente modificar tipo de cliente caso 3 caso 4 caso 3 obtener y el caso 4 también ya vamos primero a crear el plan para crear el plan vamos a crear uno solo entonces acá vamos a crear un nuevo plan arriba plan plan 2 new plan constructor vacío sin ningún parámetro nada vacío vacío entonces volvemos aquí a nuestro pdf dice que el plan tiene que tener que tiene que tener nuestro plan el número cuota minutos y cargos fijos y cliente voy a anotarlo aquí para que no se me pierda el número del equipo entonces vamos a pedirle al cliente que ingrese el número ingrese número y string número va a ser igual a red.next line bien fácil cuota de datos de la generación string cuota ya parte el sub ingrese cuota de navegación en gigabytes 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 y este es un entero así que vamos a hacer un int cuota igual a vamos a gastear led punto next line ee ee que es bot parte punto next lie int 1 igual a int y ahí tenemos el entero incluso podríamos haberlo hecho aquí directamente int cuota de innovación ahora un soft cuota de innovación minutos incluidos minutos incluidos y así aquí hacemos lo mismo copiamos este acá arriba pero le ponemos minutos cargo fijo del plan lo mismo pero le ponemos cargo fijo ingrese cargo fijo cargo fijo y el cliente ese se lo vamos a pasar directamente el que creamos acá arriba ya así que nuestro plan 1 plan 2 va a ser igual lo vamos a sobreescribir que va a ser igual a un nuevo plan que me pide número me pide cuota de navegación me pide minutos me pide el cargo fijo y el cliente que creamos arriba ya es decir tenemos estas variables dentro de la creación del plan y le tiramos acá un plan 2 punto mostrar datos entonces lo que vamos vamos a tirar el menú del 1 ya me muestro el menú crear un plan voy a ingresar ese número 1345678 ingrese el buro de navegación 300 gigas 500 minutos cargo fijo 10 lucas y número 4455 los 300 gigas los 500 minutos que le di el cargo fijo ya era sin validadores así que por eso no le hice los validadores y me vuelve a mostrar el menú cierto entonces ahora que tengo que empezar para salir 5 y falló falló el 5 vamos a detener aquí voy a repetir el menú que dice nunca se lee aquí es igual igual ahí sí ahí sí me había equivocado chiquillo aquí le había puesto igual tuya era igual igual ya un detalle no de hecho vamos a probarlo al tiro vamos a ponerle 5 salir y ahí salió ya siguiente modificar tipo de cliente ingrese nuevo tipo de cliente p para preferencial y n para normal cierto char nuevo activo va a ser igual a char add una un método del tipo string leer punto next line y con eso convierto a char lo que leo ahora porque me tiró error era porque era char char add a ver no estoy pura cuando tengo que obtener el string primero string nuevo tipo el punto next line y este lo tengo que pasar a tipo hacer nuevo tipo todo ahí sí add cero primera letra e ya y ahora nuestro cliente uno le llamamos el set tipo y se ve automáticamente el último char que tenemos aquí se dan cuenta entonces vamos a probarlo y después vamos a datos vamos a mostrar datos darle play modificar tipo de cliente ingrese nuevo tipo de cliente normal anteriormente te ponerá tipo de cliente cliente preferencial así que le ponemos n de normal y tipo indeterminado aquí algo me falló en el cliente era n vamos a tener la prueba y le vamos a explicar de nuevo ahora sí modificar tipo de cliente nuevo tipo de cliente normal tenemos los datos cliente normal lo modificamos de nuevo vamos a poner preferencial y me dice que el cliente es preferencial ya vamos a leer y ahora nos queda total de minutos adicionales le decimos ingrese minutos adicionales ya aquí hay un detalle sí el minutos adicionales es un minuto en base al al plan minuto adicional minuto adicional ya porque necesito de un plan creado que tenga el plan debe tener un cliente el plan que esté creado debe tener un cliente y si no tenemos un estamos trabajando aquí sobre el plan 2 entonces mientras yo no cree el plan 2 no me debe dejar crear los minutos adicionales ni obtener el monto que no lo apagó así que tenemos que hacer la siguiente validación si plan 2 punto cualquier valor que tengan en este caso voy a poner get cliente igual a null entonces le voy a decir al usuario debe crear un plan primero debe crear un plan ya y si no si es que el plan 2 tiene un cliente significa que ya está creado entonces ahí vamos a hacer el ahí si vamos a hacer ingrese cantidad de minutos adicionales y ponemos minutos minutos igual leer punto next line si sale más rápido con el next int pero usted acostumbraba a usar el line porque las mismas validaciones de siempre como la vieron las validaciones que hice en el ejemplo de la biblioteca ya y como se llama minutos y de min adicional va a ser igual a esto es inter punto per set int minutos y ahí lo convertí en enteros entonces esto era llamar plan 2 punto eh monto minutos adicional y le pasamos el minuto adicional y con eso ya tenemos lista esta parte y en el caso 4 obtener total apagar tenemos que hacer básicamente lo mismo copiamos caso 4 pegamos reemplazamos el else eh no no reemplazamos el else solamente cambiamos este método por monto total pero ahora que me acuerdo esto solo me devuelve un número así que tenemos que ponerle valor apagar por minuto minutos adicionales y le ponemos un más y llamamos a este de acá se lo corremos para arriba eso vamos aquí eso vamos ahí ahí sí este también lo cambiamos le ponemos un soft monto total apagar más cerramos el paréntesis le ponemos el signo beso antes de los montos y estamos listos cabra le ponle play ya tenemos todo lo que está aprobado adelante crear un plan primero ese número ahí están los 8 números juego de ganación 1200 minuto y 1500 minutos cargo fijo 15 lucas ya modificar tipo cliente este es cliente en el balazo era cliente 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 preferencial vamos a cambiar a cliente normal cliente normal no lo vamos a volver a agregar no no lo vamos a agregar recuerden que el minuto adicional se calculaba con descuento así que ahora vamos a tener el precio del descuento 10 a 150 pesos 1500 pesos a precio normal vamos a modificar el tipo de cliente lo vamos a poner en preferencial y vamos a volver a calcular el total de minutos adicionales 10 minutos también y me sale con descuento 1350 vamos a obtener el total a pagar por el plan que paga que ya está pagando no recuerdo cuánto le pusimos al principio 15 lucas con 10 minutos adicionales también 16350 y el 5 y ahí está chiquillo esa era toda la prueba la misma ahorita que me enamoré yo se la estoy aquí resumiendo y explicando y eso sería buscabro también ojalá les sirva de ayuda complementen esto con el video de la biblioteca ya aquí tienen el tema de los menús ya en la biblioteca se utiliza también la validación de los datos al momento de leer por eso complementen este caso de menú con el video que mostré de la biblioteca ya ya con esos chiquillos más la materia nueva que esté pasando el profe que es básicamente de array vamos a poder yo creo que hacer la prueba 2 fácil porque en la prueba 2 lo más probable es que entren arreglos y crear múltiples objetos y y asignarlos todos según entradas de teclado y para eso van a necesitar validar las entradas de teclado así que ahí con los dos videos chiquillos yo creo que estarían al otro lado ahí quedan todo el día con con la materia eso chiquillos para les sirva nos vemos en el próximo video no olviden darle a la campanita suscribirse y toda la web eso nos vemos chau chau chau